Buenos días, nos pudiera decir su nombre completo y en qué dirección vive a raíz de esta entrevista que Cuba Reporta le va a garantizar usted. Sí, ¿cómo no? Yo me llamo Concepción Hernández Balbón, crecido en Calixto García, número 70, entre Santa Clara y Pinal del Río, Dreparto Paga, la municipio de Río Naranja, aquí en La Habana Puga. He sido en el mismo lugar desde 1958. Este lugar, esta casa, pertenecía a alguien de su familia, tiene alguna historia. Sí, esta casa fue producto de un gran esfuerzo que hizo un tío mío que salió contratado a Grandes Ligas y los resultados fueron muy buenos y él le prometió a mi mamá comprar una casa para vivir juntos. Sí, y fue la casa que compró Roberto Salomón Balbón Balbón, que después, a partir del año 56, fue a decidir con su esposo y sus hijos en Japón, que son japoneses. Y todavía, en la actualidad, se mantiene este respeto hacia él, que pudo comprar esta casa para mi mamá, para mí y para él. Concha, mientras tengo entendido que usted fue funcionaria de este país. Sí. ¿En qué especialidad como tal? Bueno, en la especialidad de economía. ¿Usted era funcionaria económica del gobierno exactamente? Sí. ¿Usted era una de las personas que manejaba la economía de este país? Bueno, dentro de la rama de la economía trabajé en varios organismos centrales y allí, producto de mi capacidad y mi inteligencia, ¿no? Pude dirigir, pude hacer muchos planes y pude hasta más ser maestra de los dirigentes de este país, después de ser sistema de dirección de la economía. Poncha, ¿pudiera radicar cuándo fue y en qué lugar fue su primera escuela, como de impartirle clases de economía a estos dirigentes? Bueno, mi primera escuela fue con una señora que se llamaba, o se llama Ilda Chaveco, una de las grandes económicas cubas clientes del país, era española, era la mamá de Joel Chaveco, que era ministro de la pesca. Y muy joven, con aproximadamente 24 años, producto de mi capacidad, me ubicaron allí atrás y ella me formó para ser profesora de los cuadros de dirección. Concha, a raíz de su trayectoria, a usted se le facilitaron algunas cosas por el gobierno cubano, como su vivienda que ahora tiene problemas para el gobierno. Antes no lo tenía porque usted pertenecía al gobierno. No solamente eso, antes no lo tenía, no porque pertenecía al gobierno, sino porque mi familia tenía mucha dignidad. Y mi tío trabajó muy fuerte, y jugó pelotas muy fuertes con las estrellas prácticamente del mundo entero, y nos giraba siempre dinero, mi mamá siempre tuvo una cuenta en divisa. Y entonces eso permitió que mi casa siempre fuera la casita de oro, la casita de oro de Roberto Papón. Mi mamá lo logró así porque también en mi familia pudimos estudiar, y mi familia también en esa misma casa vivió Sergio Martíato Barbón, que fue mi hermano, y llegó a ser capitán de Cuba en aviación. Es decir que fueron, por esta casa pasaron varios formadores de esta llamada revolución por Raúl y Fidel Castro. Sí, cómo no. Es decir que eran personas integradas. Sí, todos eran muy integrados. Ahora, durante su trayecto laboral y especialista en economía, usted llegó a licenciarse como tal. Sí, yo soy licenciada en economía en el año 1977. ¿Devengando qué salario? Bueno, en aquel momento yo me gradué, había salario histórico, para los economistas es una carrera de respetar muchísimo, porque nuestro profesor directo era Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Budo Político, y nos pagaban 275 pesos. O sea, en el año 75, yo siendo una joven, ya ganaba 275 pesos. Es decir que en el año 75, ganando 275 pesos, era un salario de millonario en aquel tiempo. Cómo no. Yo tuve la oportunidad de trabajar también en la creación del Instituto Nacional de Turismo, con David Biancó, del Esporto de Fala María. Y en aquel momento, fue la primera emisión que hubo de las personas del Ministerio del Interior hacia el turismo. O sea, y ahí se empezaron a acomodar. Y yo trabajé con muchas personas que estuvieron en la sierra, que estuvieron en el plan de Praia del Este, Guanajuato, o sea, muchas personas que habían bajado en la sierra. Y en aquel momento, muchos solamente ganaban 85 pesos. Los dirigentes ganaban 85, 131. El salario máximo era 231 pesos. Es decir que usted era una de las personas más consideradas en aquellos tiempos. Exactamente. Concha, ¿qué le sucedió durante el transcurso de su carrera como económica? Bueno, en el transcurso de mi carrera como económica, que fueron muchos años. Y ahí están los dirigentes de este país de la llama económica, que muchos títulos me gané por los resultados de las investigaciones que hacía económicas y trabajando para el partido, para el gobierno, todas estas cosas. Trabajé mucho, confié mucho, creí mucho y todo se derrumbó porque pasados los años, mi padre, que también era muy revolucionario, fue uno de los que trabajó en un plan que hizo Fidel Castro cuando se deslocaron a los dirigentes que cometían errores allá en Mantua. Allá estuvo mi papá al frente de aquello, Pedrito. Almeida también nos mandó para allá. Y mi mamá también nos enseñó mucho la herida de aquello. Pero ya mi papá había recibido una herida en la cabeza cuando creyó. Mi mamá había perdido la vista con aquel trabajo que se mandó a hacer para meter a los contrarevolucionarios, los gusanos en la ciudad deportiva, orientada por Fidel Castro. Mi esposo, que también fue un gran ingeniero geofísico, investigador titular de la Academia de Ciencias de Cuba, había fallecido también porque fueron a hacer una investigación en una cueva, la cueva estaba contaminada y después de eso duraron tres meses. Eso fue en el año 89. O sea que, pese a que teníamos una situación bastante cómoda, nos venía aquejando ya la vida con estos problemas. y necesariamente tuve que pedir un empleo nocturno. En aquel momento, que ya fue en el año 98, tuve que trabajar como cuidadora y limpiadora de piso en el Hotel Meliaco. Es decir, que su trabajo de gran funcionaria bajó a un nivel muy crítico debido a las situaciones que ya el gobierno le estaba creando. Ya me estaba creando. Eso no lo pude entender en aquel momento, pero hoy en día, con la calidad que tengo, yo, otros hechos que he conocido, me he dado cuenta de que ellos trabajan así. De que ellos te van creando situaciones para que te sientas imposible y tú mismo pienses que has cometido un error. En aquel momento, me habían trasladado a mí porque yo era también la secretaria ideológica del MINDER y del MINDUR. Me habían trabajado y pasó en un trabajo sobre el inventario de todo lo que hay en este país, en Cuba, en este país, fundamentalmente el patrimonio de la nación, que como ustedes conocen como periodistas, el de fútbol está entregado por el mundo entero y todavía ni la urbana ni la inmigración no han podido ir a construir. Con los ocho meses, en el Museo de Azal. Pero, ya en ese momento, cuando me trasladaron de ahí, me rebajaron mi salario histórico, me quitaron todo aquello y me pusieron 250 pesos. Sin ningún motivo de reclamación, si era una ley, de un salario histórico, ¿por qué me iban a bajar 250 pesos? Me habían dicho porque me habían trasladado y había llegado nuevo. O sea que también me disminuye la capacidad de ingresos que yo tenía, por lo cual tuve que buscar otro trabajo. Así que le recortan también, le recortan desde su situación salarial hasta la forma de trabajo, la responsabilidad laboral y la capacitación que usted tenía. Porque una funcionaria económica llevó a rebajar tanto, hacer una limpiadora de piso sin motivo alguno. No, yo no sería así como tal. Porque yo sería con la misma capacidad de trabajo, quizás superior. Porque aquí estaba haciendo trabajo directamente para el comandante en jefe, aunque ellos ahora no lo quieran negar. Pero hay discursos de Fidel que argumentan que muchas cosas en este país, muchas industrias se compran y se establecieron aquí en Cuba gracias al fondo que había de 600 millones de dólares del Museo de Bellas Artes. Entonces yo tenía que llevar el control de todo aquello, de todas las casas, de muchas cosas. O sea que la complejidad del trabajo era mayor, pero con un salario muy inferior. O sea que no había compensación. La mayoría de las veces en el Ministerio de Acción Exteriores, que eso muchas veces daba en espagueti, nos quedábamos hasta sin comer. Y entonces, al tener esta situación de salud de mi familia, necesariamente tuve que acudir a la agencia empleadora de turismo sin darme cuenta que ahí estaba el gran traidor, Rolando Valido Pérez, para que me diera trabajo. Él no era economista ni era nada. Había sido un psiquitriado, pero terminaba la vida de los profesionales en este país. Y entonces lo único que pudo darme para compensar fue la auxiliar de cuidadora de baño. Pero entre las dos cosas, como usted verá, son 250 pesos y 168. Nos llegan apenas 400 y pico de pesos. Concha, es decir, que se rebajó, el gobierno le rebajó tanto su... No su capacidad, porque lo que bien se aprende nunca se olvidó. Nunca se olvidó. Pero le rebajó un nivel laboral casi despretegiándola. Exactamente. Yo considero que fue así. A raíz de que usted reconoció, usted denunció, usted sacó a fondo algunos problemas, algunas situaciones que estaban habiendo en el gobierno. Bueno, en aquel momento quizás... Y en algunos dirigentes, disculpa. En aquel momento quizás no lo entendía claro, porque todo el mundo me decía que había tocado algo, que había visto algo, que había denunciado algo. Los grandes especialistas en este país, porque yo solo no hice el trabajo del patrimonio. El trabajo del patrimonio hicieron otros compañeros que empezaron en cultura, que eran hasta del Ministerio del Interior, que estaban escondiendo al gobierno para dónde iban las obras de ahí. ¿Recuerda alguna de estas personas? Sí, cómo no. Estaba... Está... Marta Algonas, Eusebio Leal. Están los compañeros de patrimonio cultural que están en la oficina en El Vedado, que es Tula, Almeida, Aver Prieto, que fue el responsable de hacer este trabajo. Y hasta más Fidel Castro le dio la responsabilidad de hacer un fondo para cuidar estas obras. Y nunca él cumplió eso. O sea, las obras siempre se vieron deambulando por toda la isla de Cuba, por el mundo entero. ¿El ministro de El Prieto de Cultura en aquel tiempo era ministro o era representante de... No, era ministro de cultura, era miembro del buro político y miembro del comité central. Pero aparte eso con responsabilidades del grupo de apoyo dentro de Fidel Castro. Es decir, ¿y él nunca aceptó este tipo de responsabilidades de desvío de recursos y todas estas cosas? Él nunca aceptó nada. Él lo único que aceptó, con la misma votación, me quería poner debajo de sus órdenes a trabajar. Eso fue lo único que yo para acabar conmigo de todas maneras. Es decir, que él quería, pues... Él le pidió a la... Destruirla. Sí, él le pidió a la Convención de Prevención, porque fíjense como me dejaron, sin trabajo, sin nada, me pidió en mi casa, que solamente la Comisión de Prevención, dirigida por María Sedeño, del Ministerio de Trabajo, y en Mitro Cartag, accedieron a la posibilidad de haber para que él fuera a trabajar en el Ministerio de Cultura como una gran especialista. Cuestión que se contradice. Y eso resultó un cambio bastante político y bastante ideológico para usted. Exactamente. Porque de ser la gran especialista, la gran confiable, la gran señora, pasé a ser una ladrona. ¿Por qué todas estas culpas caieron sobre mí? O sea, a mí me imputaron los cargos penales sustracción de un documento oficial que en 20 años, todavía en el Ministerio de Interior, pese a que yo me entrevisté hasta con el Ministerio de Interior, apelado con Medio Banta, no me ha podido decir nadie, ni fiscalía, cuál es el documento oficial que yo sustrabo. Me acusaron de estafa. ¿De estafa? De estafa. O sea, cuando al contrario, yo lo que trataba era que nadie se enriqueciera ilícitamente. Entonces, me pusieron el cargo a mí, me pusieron que no era confiable. Me pusieron que me había apropiado de 2.649 pesos con 23 centavos, que fue lo que trabajé en el Coiba, limpiando muchos pisos. Y no limpié pisos solamente por eso, limpié pisos porque era la única forma que me pudieron vincular. Me vincularon a cuando se estaban poniendo bombas y a este facto de explosión en este país y nadie quería ir para el Coiba porque estaban explotando. Entonces, ellos me mandaron allí, quedamos solamente ocho cuidadoras y un hombre que nacíamos nueve para ver si algún petal de allí me cogí y se acababa la historia. Pero, el petal que me cogió, me cogió nada más que de un lado y no me mataron. Eso está en los momentos, eso se encontraba en los momentos cuando estaban acreditando en aquellos momentos las actividades contra revolucionarias que se estaban sufriendo en el país. Exactamente. De aquellas personas que no estaban en contra del que estaban estaban en contra del gobierno. Exactamente. Concha, a raíz de ahí usted cumplió algunas de estas sanciones previstas por el gobierno. Nunca he estado en un tribunal y mucho menos penal. Yo tengo un documento que acredita por la Policía Nacional de Bolsa y el Ministerio del Interior que jamás he sido sometido a ningún proceso. Yo después lo voy a entregar para que también forme parte parte de esta denuncia. Lo que no podía entender ni entenderé nunca como personas tan inestrupulosas que estaban cometiendo tantos delitos fueran capaces de coger en cinco minutos y expulsarme de mi centro de trabajo y lanzarme a la calle de la forma que hicieron. A raíz de ahí, Concha, usted ha tenido acoso, usted ha tenido maltrato, abuso, violaciones de su vivienda, violaciones de sus cosas personales. Bueno, puedo decirle que si empiezo a hablar de los maltratos y la violación de derechos que he tenido que pasar yo y mi hijo, que prácticamente en mi familia somos los que estamos vivos, entre comillas, son muchos. Porque creo que una de las violaciones más graves que tiene que pasar es que yo he podido hablar personalmente con los 24 miembros del buro político. Me he dirigido a todos ellos, todos ellos conocen el caso Concha, especialmente a dos diputados por mi municipio, que es el compañero Esteban Lazo Hernández, que vivió donde vivía mi familia, y el compañero Leopoldo Cinta Frías, ministro de mi enfad y jefe del ejército occidental. Y de ninguno he recibido ni la más mínima ayuda. Al contrario, en una reunión del partido, Lazo fue a mi municipio y decir, esa negra se queja mucho, hay que hacer un documento de loca. Y a partir de ahí los médicos de Río Naranjo, la doctora Rosa Piñeiro, procedió a hacer el expediente de locura, que ellos lo terminaron, ellos lo circularon, porque esta es la sexta vez que me circulan nacionalmente para que la gente me golpee. yo he sido hasta expulsada de la guagua, yo he sido atrasada en la guagua, yo he sido burlada en mi municipio por todo el mundo, apedreada, yo y mi hijo, y nadie ha hecho nada, pero no me daba cuenta de que era un plan de ellos, porque muchas veces que es lo que yo quiero alertar a todos los que tienen la condición actualmente que yo tuve, que abran los ojos, porque no es nada más que un engaño. Tengo entendido que su hijo también ha sido maltratado, su hijo a pesar de ser un gran y un magnífico deportista, fue maltratado, fue humillado, ha sido destruido completo su carrera deportiva y su vida personal. ¿Cómo nos pudieras explicar sobre esto? Bueno, creo que en el discursal del tiempo hay algo que yo he podido aprender. Yo he visto como todos los dirigentes de la Revolución han acomodado a sus hijos porque prácticamente el primer trabajo que hice después de graduada fue en relación con la vida de los dirigentes junto con un compañero que se llamaba Julio Prado y ahí se distribuían y las compañeras de Biblia Ana Rosa Barrera, Leonor Ojea y ahí se distribuían todas las cosas para los dirigentes al desembro y yo veía que todos ellos luchaban mucho por sus hijos pese a que fueran delincuentes o tuvieran cometido delitos que todo el mundo lo sabe en el mundo entero ellos nunca se acusieron a que sus hijos fueran ellos nunca estuvieron de acuerdo que sus hijos se hablaran ni fueran sancionados ni fueran discriminados cuanta mentira cuando lo primero que me enfrentaron en el año noventa y nueve o sea menos de tres meses de de los hechos que fueron el diecinueve de octubre del noventa y ocho han transcurrido en este sufrimiento veinte años llegaron a mi casa la compañera especialista en mis negros y en la secretaria del partido a decirle a mi mamá que yo estaba en un gran problema político que yo había tensionado la revolución y por eso me habían votado a mi mamá le dio un desdame cerebral y falleció dos de enero o sea por ahí empezó toda la situación de mi hijo porque después ellos crearon las condiciones de tal manera de que mi mamá vio la vida prácticamente por mi hijo lo quiso muchísimo y no lo dejaron a él entrar ni siquiera al velorio de mi madre y cuando él vino a decir mi mamá no pudo entrar al velorio y mi abuela no pensé que esto podía salir de personas tan inescrupulosas y después ahí están los papeles que por un pantalón un cinto y un brujo viejo valorado en 153 pesos y una tarde chiquitito que no sé cómo apareciera en el patio de mi casa porque él ni estaba le pidieron 20 años de privación de libertad en el combinado electo petición que aún que él no cumplió petición que después no fue nada de eso y que doy gracias porque en el año 2002 Fidel habló del gran desorden de las prisiones en Cuba y dijo que las prisiones cubanas eran las universidades de los delincuentes y al otro día mi hijo tocó la fuente en mi casa y le dije ¿qué haces aquí? mi mamá dice que yo no tengo nada que ver o sea que por un pantalón un cintiún un color viejo y un atalí valorado en 53 pesos le pidieron 20 años de privación de libertad lo llevaron como un mendigo a la sala cuarta del tribunal provincial siendo el deportista deportista de los 6 años de los 6 años de los 6 años él estuvo en los 6 años en judo porque tenía una conducción física cuando era chiquito bastante fuerte después estuvo en cangrejera en la escuela provincial de deporte ahí también siguió en judo después cambió para Martí de Alvaro donde estuvo en balonmano en balonmano en balonmano de ahí vino toda esta catarsis que ustedes pueden contar ahora que todavía le dura y ya saliendo del condicional inocencio en Kivikán seguía muchas personas de muchos testimonios lo veían muy aferrado al deporte ahí al deporte hasta la delegada de pueblo y lo vincularon al deporte hasta la fecha que estaba en fútbol ahora nos damos cuenta que ha sido una historia bastante crítica bastante reduciente hace poco usted tuvo un hecho donde participó un teniente coronel si también tengo la denuncia pero quería hablar algo que es muy importante fíjese si hemos sido desmoralizados que el ministro de trabajo juntamente con Salvador Álvarez Valdés nos puso para mantenernos mi hijo y yo nos dio una chequera de 45 pesos por 3 meses durante durante este problema te analizaron una pensión si porque prácticamente me lo quitaron todo a mi me lanzaron directamente a la calle no me dejaron ni un medio teniendo mi esposa habiendo fallecido en el año 89 siendo viuda sin jubilación sin nada todavía no tengo todavía no tengo porque me he presentado en 86 centros de trabajo y solamente me dejan como auxiliar de limpieza y después se presentan los compañeros del ministerio que dan condiciones ahí me golpean y me sacan o sea que ni siquiera puedo limpiar el piso y tengo también testimonio ahí es decir concha que a raíz de estas cosas a pesar de usted estar jubilado no se le respetó su tiempo de trabajo no se le respetó nada nada se me respetó y quien realmente es quien tiene que ver con este paso bueno para mi y nos duele mucho decirlo porque yo sé que hay muchas personas en este país luchando por la afrodescendencia pero considero que si la actitud del compañero del presidente de la asamblea nacional Esteban Lazo Hernández diputado por la afrodesina no hubiera sido más digna esta negra no estuviera de la forma que está porque él es economista es mi colega de profesión ese era dos años después cuando ya nosotamos clase pero es colega de profesión iba constantemente a mi municipio o sea que él llegó conjuntamente con Felipe Pérez Roque él iba con todos los traidores con Laje con Felipe Pérez Roque con un montón de personas que después los acusaron de traidores de la revolución es el mismo programador él y con el cual yo fui impresionada en mi drex fueron los que se encargaron de hacerme destructiva la vida porque porque en este gran enroque hay una compañera que le hice en la gallega que estuve en la sierra con Fidel que fue embajador en muchos lugares se llama Ana María Rovira Indigo que es la compañera que argumenta que le compra a los vinos especiales y los wikis especiales a Draúl Castro esto le fue planteado personalmente al compañero López Calleja y Alejandro Castro conjuntamente con el compañero Jorge Martínez también viceministro que ha acabado con todo aquello y que era el viceministro que rendía cuadros y personal y yo le estaba exigiendo en aquel momento que le olvidan obras de arte que le tenían en su casa conjuntamente con el viceministro primero que era Jorge Bolaño Suárez que fue jefe de la oficina en Washington y ellos se estaban negando por lo cual no les quedó más remedio que destruirme porque después me enteré que eran grandes oficiales del ministerio es decir que estos altos funcionarios se dedicaban también al tráfico de obras de arte y todo lo que había en en el Museo de Bellas Artes bueno le dije que Fidel le dio la orientación a ver en persona para que había un foso para poder proteger las obras de arte que se habían perdido en el Museo de Bellas Artes o sea que ya con todo el Museo de Bellas Artes ahí faltan no sé cuántas porque hasta el otro día están en un juicio que es la la cuñada de Armando Han y el hermano la que ella se llama Morey Maclavijo era la directora de Bellas Artes la están achacando ella todo el robo y supongo que todo no se había robado ella pero ella la encargada de tramitarla solo cuando ella me traía un documento para cada una obra de arte que no estaba bien económicamente el documento yo se la se integraba se la viraba para atrás y ellos no estaban de acuerdo con eso porque había mucho negocio independientemente de que esta señora que está aquí inventario con un monto que dio a Fidel todo lo que tenía el edificio que está en línea y ya ese inventario también yo lo tenía y yo sabía que todo el monto de dinero que había dado Fidel no había sido tampoco utilizado completamente en equipo de comunicación y otro y el tipo de cifrado entonces parece que ellos con el temor de que yo fuera a hablar de que fuera a decir no sé lo que pensaron hicieron todo esto para mí porque yo estoy convencida en el mundo entero que por trabajar a nadie lo votan y mucho menos de día y de noche como me hicieron a mí tenemos un aspecto muy bien claro en esto todos los miembros que actúan contra usted son altos dirigentes sí donde usted se encontraba perdón donde usted se encontraba vinculando trabajando para ellos directamente directamente su jefe directo era el presidente el exmandatario Fidel Castro o el exministro Abel Prieto no Abel Prieto fue una de las piezas más que cogieron ese tipo y no sé por qué él entraría en eso pero todo el mundo en Cuba sabe que toda la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores la erige el comandante jefe Fidel Castro y yo trabajaba personalmente con su edecano el compañero Ángel Leigosa de la Cruz que estuvo casi casi 40 años trabajando con Fidel al cual también lo traicionaban todas estas personas exactamente que hoy por hoy se encuentran dirigiendo formando parte de la dirección del país exactamente yo quería denotar algo que todo esto que yo estoy hablando se lo he mandado durante 18 años a todos los dirigentes del Estado y así mismo están acuñados firmados por todos ellos que también van a ser parte de este testimonio pero yo me explico si yo me reunía el 17 el 16 de octubre con ellos y les entregué lo que ellos iban a sacar porque cuando Fidel salía al exterior iba con un grupo de obras él es el presidente de este país y está encargado de cambiarla de modificarla de entregarla pero eso se inventaría eso eso yo quería aparentar que tenía un control económico por lo cual me utilizaron Fidel sale de este país con rumbo a Europa el día 17 en horas de la mañana y me dice Angelito que el primer país iba a ser México que después ellos me iban a notificar los demás países para ir haciendo el movimiento de las obras reales porque eso lo afirmó hasta por el ministro que en aquel momento era Roberto Robaina González y el asesor que atendía aquello era Felipe Pedro ya se puede imaginar eso fue el 17 cuando llegaron a México y no habían salido de México todavía me llaman a una reunión a la dirección de la dirección de personal a decirme que yo había traicionado y que yo me tenía que ir de ahí y yo le dije ¿cómo fue eso? en segundos no dio ni tres segundos las personas se quedaron asombradas los que pudieron saberlo porque otros no lo sabían y entonces me dijeron dame el carnet me arrancaron el carnet y me botaron y no es hasta el otro día prácticamente hace como tres meses que ellos reconocen que yo trabajé en el ministerio porque mientras tanto le decían el ministerio orientó que las personas que yo le hablaba le dijeran que no me conocían y que yo estaba loco y que yo nunca había trabajado en el ministerio o sea que tuve que luchar durante 17 años contra eso que habían levantado contra mí o sea es una corriente lo que pasa es que yo diría que existe un Dios y como dicen las personas mayores ¿no? que la verdad siempre está la flor y ha sido la verdad la que se ha encargado de irle cortando la cabeza a todos los importadores concepción y bueno le llamo su nombre ahora pero muy orgulloso de eso a raíz de toda esta situación y de todo estos maltratos y abusos y violaciones que han surgido con usted a pesar de haber sido una de las formadoras de esta de funcionarios de esta revolución ¿cómo se siente a la hora de estar como dicen ellos del otro lado de la fila? yo quiero a conocer la verdad yo quiero decir la verdad quizás esto es un dogma o esto es no sé de qué forma como dicen las personas que ahora oigo que conocen quiénes son ellos desde acá estuve esperando durante 17 años una respuesta afirmativa de ellos de todos los que dirigen y todos los que tienen que comer conmigo de manera de poder comprobar lo que le mandé es una carta al ministro Bruno Rodríguez Padrino Concepción Hernández Valbón nacida hace en aquel momento tenía 52 años licenciada en economía con todos los méritos es cubano porque todo el mundo va a las Naciones Unidas a hablar de los derechos de Cuba contra los derechos Cuba esto Cuba lo otro y en el caso mío veía que era contrario y hasta ahora me estoy preguntando por qué la imaginación no no y es muy dura y no le puedo decir pero fui viendo porque yo voy a la iglesia yo soy cristiana fui viendo el proceder de algunas mujeres y de personas y de personas que se me acercaron personas muy valiosas hoy en día son damas de blanco hoy en día son de la oposición por eso tú no le puedes quitar el mérito que tiene una persona porque lo ha aprendido de ella lo ha aprendido como la dignidad le ha permitido soportar golpes elegir con un criterio firme para eso claro eso es una cosa eso es una cosa eso es una cosa que tiene de la cual uno se presenta ante la vida porque ahora al cambiar la al cambiar los métodos al cambiar las enseñanzas al cambiar todo lo relacionado a antes de de desmoralizarla a que ahora está nuevamente surgiendo la nueva concepción pero con un oficio lo único que diferencia es el oficio distinto exactamente pero él es la misma concepción la misma persona aquella que tiene la vista en alto y camina y a pesar de sus problemas que le está creando el gobierno cubano usted se siente muy curiosa de hacer concesión yo sí tenemos hace poco un incidente que tuvo con un oficial del minfar bueno hasta ahora hasta ahora de acuerdo lo que dijo el ministro del minfar en persona delante de mí Leopoldo Sintafri que salió con una dignidad enorme a dar una respuesta que en caso le había llegado por lo cual le dije parece que en este país todo uno está perdido el diputado me decía que no hizo lazo pero hay me extraño porque quizás para también ponerme de mercenaria a través de la compañera la coronera Guadiria Fernández recibí 100 dólares en una situación tan crítica porque yo y mi hijo prácticamente si almorzamos no comemos pueden ir a mi casa a ver los videos si comemos no desayunar prácticamente del consejo de estado usted recibió una suma de 100 dólares yo diría mejor del ministerio del interior porque la compañera el matrimonio que lo trajo me dijo las personas han visto como te han destruido y quieren que al menos te alimenten mira recibe esto de parte de Guadiria Fernández que lo trajo que lo trajo que lo trajo que lo trajo Gracias.